Gracias a la conducción, la humildad, la sencillez y el don de gente de nuestro líder del Lijosorio, que ha tenido la inteligencia, la madurez y por sobre todo la bondad de poder reunirle a toda la familia colorada. A pesar de los errores, a pesar muchas veces de nuestras equivocaciones, una persona humilde, una persona sencilla, una persona que siempre tiene las puertas abiertas de su casa para toda la gente. Como siempre, como me dijeron por allí, ¿de qué sirve? De que ustedes le reciban a mucha gente, a 100 o 200 personas por día, en alusión a Adelie especialmente. ¿De qué sirve recibirle a tanta gente y no se les puede solucionar todos sus problemas? Y a lo que yo le respondí a un amigo, negativo, sirve que le reciba a 100 personas y que resuelva los problemas de 2030, porque tiene la voluntad, el cariño y tiene por sobre todo la paciencia de atender a la gente a quien nadie le atiende. El único político que responde el celular, el único político que atiende la llamada, el único político que responde los mensajes aunque sea después de otro día, que hace todo lo que puede y lo que no hace no es porque no quiere, sino porque no puede. Mientras otros se esconden. Mientras mí, está ocañín, está ocañín, está ocañín, no entendéis el celular, hay a huesa siempre, ni radar, pero ya es acáo, ni tractor, pero ya es tirado, vaya a llevarle a esa escuela en la mitad. Tico se ya púina. Y decirle de que...